Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la ovejita blanca y me encanta cantar canciones para ir a la cama. Hay una que es mi preferida, que es la de la ovejita blanca. Se la voy a cantar, dice así. La ovejita blanca tiene mucho frío porque sopla el viento y no encuentra brillo. Pero a la mañana, cuando sale el sol, sus racitos tibios le darán calor. ¿Les gustó? A mí me encanta esa canción. Escuchen una cosa, les mando un beso enorme, enorme, enorme y un beso de oveja. ¡Mua! ¡Chao, mi hija! ¡Chao! ¡Chao, mi hija! ¡Chao, mi hija! ¡Chao, mi hija! ¡Chao! ¡Chao, mi hija! 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 ¡Chao, mi hija